Gracias. Les habla Rubén Sedeño desde la ciudad de Buenos Aires, en una ocasión bastante especial, ya que vamos a tratar sobre el fuego sagrado, o los fuegos cósmicos. Esto es parte de la instrucción que se da para la formación del sacerdocio del fuego sagrado. Les quiero hacer una pequeña historia personal, cómo llegué hasta esto. Resulta que desde que empecé la metafísica, estamos hablando de hace 52 años atrás, era un adolescente. Los libros más profundos que siempre han existido sobre estos temas, y que existen y no sé si existirán de por vida, son los libros del maestro Jual Kul, o el tibetano. Están firmados por Alice Bailey. Y dentro de todos esos libros, el tratado sobre el fuego cósmico es el más difícil de todos. Y como les decía, cuando comencé la metafísica, en el tiempo que les dije ya que lo había hecho, que es bastante, y era prácticamente una persona saliendo de la niñez, y entonces, empecé a leerlo, y andaba con ese libro, el libro es de este grueso, de este ancho. Andaba con ese libro para todas partes, pero donde más me acuerdo de tenerlo en manos, era en los ensayos. Pertenecía a la Coral Filarmónica de Caracas, que fue el primer coro sinfónico coral de Venezuela, donde montamos obras como Cármina Burana, Novena Sinfonía de Beethoven, L'Anfant Prodiche, El Unicornio de Menotti, bueno, una cantidad de obras. Y me iba a los ensayos, y mientras las demás cuerdas, cuerdas se les dicen a las otras voces, tenores, sopranos, mezzos, ensayaban sus partes, o si se equivocaban había que repasárselas, era avanzando en aquella lectura de aquel libro, que se sabe por dónde comienza y no se sabe por dónde termina, de tantas páginas, era como del grueso de una Biblia. Y el cometido era leerlo completo. Lo fui leyendo, lo fui subrayando, alguien en Venezuela debe tener esa copia de ese libro, porque cuando ya comencé a viajar, tuve que convertir todos esos libros en electrónicos, pues no podía cargar todos esos libros encima. Y no hay duda que es lo más adelantado, lo más profundo, lo más incomprensible, pero también lo más espiritual y lo que te dicen las grandes verdades. Para el año 85, ya tenía bastante digerido todo este asunto, lo que se puede, porque nadie puede decir que ese libro lo entiende. Había entendido algunas partes, lo suficiente, y me planteé lo siguiente, tengo que poner esto en palabras sencillas, tengo que poner esto en terminología metafísica lo que se pueda, pero esto no va a ser fácil. Tenía que buscarme un lugar ígneo. Cuando digo lugar ígneo, ¿entienden? Un lugar magnético, pero no magnético cualquiera, que tuviera la radiación del fuego sagrado. Y el lugar escogido, porque son varios que hay en el mundo, pero el lugar que escogí fue Washington. No sabía por qué, ni tampoco sabía a dónde iba a llegar, ni a dónde iba a suceder que me sentara tranquilamente a escribir eso. Tomé el avión, en aquella época no se hacían reservaciones por internet, me tomé el avión sin saber a dónde iba a llegar. Llegué al aeropuerto de Washington, y esto se los cuento porque fue curioso. Me voy en el metro, y un señor muy bien vestido, muy elegante, Catiusca siempre dice que eran aparecidos. Me pregunta, ¿en qué estación se va a bajar usted? Le digo, señor, yo no tengo estación donde bajarme. Yo necesito un lugar tranquilo, donde yo me pueda hospedar, porque voy a escribir un libro. Y me dice, yo sé cuál es ese sitio. El señor se ha bajado en la estación, me ha llevado a un hospedaje, me registré, le esperó que yo me registrara. No solamente eso, me acompañó hasta la habitación, y cuando llegué a abrir la puerta, en la ventana, era verano, en la ventana había una paloma blanca. Y pasé varios días comenzando a ver cómo perfilaba eso que quería escribir de algo tan profundo e incomprensible como el Tratado del Fuego Cósmico, hacer algo en palabras sencillas. Y todos esos primeros días, la paloma estuvo en la ventana. No sé qué pueda significar, se me ocurren muchas cosas, pero no las voy a decir. El asunto fue, eso fue en el año 85, y llegué a Caracas con los manuscritos. En esa época yo no escribía ni en el laptop, ni en la computadora. Creo, no sé, no teníamos computadora en casa. Porque mi madre lo escribió en lo más adelantado que podíamos tener en casa, que era una máquina de escribir eléctrica. Y sí me acuerdo que tenía una pantallita donde mi mamá podía leer lo que había escrito de tres o cuatro líneas, y si estaba correcto, pisaba una tecla y eso lo mandaba al papel. Era lo más cercano a una computadora. Y luego lo imprimimos a mano, prácticamente, hicimos los clichés para mandarlos a Offset. Que no sé si ese sistema todavía se sigue utilizando, pero un sistema de impresión muy rápida. E hicimos los primeros libros. Pero afortunadamente, no sé cómo, aquí en Argentina, encontramos en la casa de Fernando, originales de esa primera edición. La verdad es que es algo impresionante. Inmediatamente comencé a dar el curso del Fuego Sagrado, en Caracas, por supuesto, y no sé dónde más. El otro día me dijeron otra ciudad donde lo había hecho, donde lo había dictado. Ah, en Paraguay. Parece, no sé si en Argentina lo llegué a dar alguna vez. El asunto es que no todos los días se da este curso, porque tiene sus complejidades, y cada vez lo he simplificado un poco más. Pero esto es lo único que nos va a llevar a nosotros a entender el Cristo y el Yo Soy en las profundidades que hasta el momento se pueden alcanzar y que sean más insondables y más lejanas. No sé, si van teniendo preguntas, pueden levantar la mano. Y me gustaría mucho que los que están tras las cámaras, los que nos están viendo en línea, no escribieran nada porque no hay quien lo lea. Ustedes escriben creyendo que yo lo puedo leer. No lo puedo leer. Estoy dando la charla. Y los que están aquí están atendiendo a la charla. Así que no hacemos nada con eso. Bien, ese libro ya hoy en día se ha transformado mucho. Miren, sí lo di. El sacerdocio del fuego sagrado. El libro pasó a llamarse después sacerdocio del fuego sagrado porque está toda la parte sacerdotal. De segundo está el fuego sagrado. Es la copia de la portada que está en el centro de lo que ustedes están viendo. El que está de un lado es el sacerdocio. Una portada improvisada que hice con mis humildes conocimientos de diseño que tengo. Y un libro de Zadkiel que se tradujo mucho después que todo esto tiene que ver con lo que estamos conversando. Por lo pronto es lo que les puedo recomendar. El único libro en redes es sacerdocio del fuego sagrado. De esa edición que ustedes ven en el centro. Porque la otra, la nueva, que dice sacerdocio, orden del arcángel Zadkiel, zoas, eso todavía está en construcción. Pero lo que vamos a tratar sobre el fuego, pueden ustedes seguirlo por allí. El libro consta de tres partes. La primera parte es sacerdocio. Eso se está dando en privado. Porque no es un curso que ustedes toman y van a decir, ah, sí, yo tomé el curso del sacerdocio y se van a comer choripán a la costanera. No. Este no es un curso para eso. Es un curso para personas capacitadas para poder ser sacerdocios de Zadkiel. Pertenecer al sacerdocio de Zadkiel. Ya creo que aclaré en una actividad privada que tuvimos sobre el sacerdocio, porque no digo sacerdotes, para no entrar en generismos. Y cuando digo el sacerdocio, ahí entran mujeres y hombres. Porque Zadkiel especifica muy bien que hay sacerdotisas de Zadkiel. Bien. Entonces, ¿qué está sucediendo? El seminario, que son creo cinco actividades, sobre el fuego, que fue en realidad la parte básica que escribí en Washington, se da públicamente, pero el sacerdocio no. Solamente para facilitadores, afectivos, digamos, cercanos, que llaman, que están pendientes, sin ningún interés de recibir nada. Eso solamente son los que están recibiendo ese curso. Porque la metafísica se maneja por la parte afectiva, no por la parte intelectual, ni que yo tomo los cursos de fulano de tal por el internet y creen que todo está bien. No, no está nada bien. Si no hay comunicación, no hay inclusión, no hay afecto, no hay, vamos a decírselo de manera funcional, no hay ese estar pendiente, fulano, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Porque hay miles de metafísicos, por supuesto que los hay, pero no todos están pendientes. Hay países donde a veces uno tiene que viajar, bueno, esto me ha pasado una sola vez en la vida, y no he viajado, y precisamente fueron los maestros los que metieron la mano para que no viajara, porque lo que pasó después fue dramático. Nadie de ese país llamó a preguntar qué había pasado. Lo que demostraron, y como ya han pasado, ha pasado tiempo de eso, lo puedo decir, lo que demostraron fue falta de interés, falta de amor, falta de esto. La enseñanza espiritual se tiene que desear como se desea el aire cuando te estás ahogando. Ahí se ve que nadie se está ahogando en ese país por esta enseñanza. Creen que todo está bien porque saben que la llama triple son tres llamitas, azul, dorada y rosa. Creen que conociendo eso, conociendo, no sabiendo, eso todo está bien, y es tan peor que cuando no sabían nada. Tengo que hablarles así porque es la realidad. Y como yo aquí no estoy cobrando, entonces no tengo ningún interés económico en que me sigan. Yo veo otras páginas de otros que hablan, y que hablan muy bien, y dicen, conéctense a nuestras redes, pongan like, súmense. Yo les digo al revés. No se conecten a nuestras redes, no pongan like, no, nada, váyanse. Y que a veces hay más gente. Señores, ¿ustedes saben por qué? Porque si ustedes se están ahogando en el agua, y desean el aire como el asunto más desesperante, y en esa misma medida es la enseñanza metafísica para ustedes. Si yo los voto, no se van a ir. Y me acuerdo, no en mi primera actividad, pero sí en la segunda, hace ya 52 años, en Caracas, y para la época tenía bastante gente, y me acuerdo que habían 60 personas, que empezando la metafísica, eso era el mundo entero. Y los voté a todos. Y me acuerdo que les dije algo, aquí no vengan a calentar asientos. Y tenía 17 años. Y el siguiente día tuvimos que poner más asientos, porque la gente no cabía. Una vez me invitaron a dar un seminario, que duró muchos años, este lugar, y dando los seminarios allí, mi persona, extraordinario, en el centro de Caracas, con todo el lujo y todo lo que en el momento era más apetecible. Y estaba la prensa, estaba la radio, la televisión, y ahí se iban a dar clases de yoga, tai chi, cantidad de cosas. Y eran todos los profesores hablando, a mí me tocó de último, y todos, bueno, vengan, que no sé cuánto, precios baratos, esto, lo otro, y la técnica, y cuando me tocó a mí, yo le dije, señores, les voy a agradecer algo, no vengan. No venga nadie, porque yo no quiero que aquí venga gente, porque yo los esté invitando. En la metafísica no se invita a nadie. Viene el Jesucristo interno, no, le dice ve. Y por eso pueden ver en todos los carteles de notificaciones, de actividades, que no está la palabra invita, o la metafísica invita, o lo invitamos para este curso. Aquí no invitamos a nadie. Aquí viene la gente sola. Porque Jesucristo interno les está haciendo el llamado. Y si no, quédense en su casa. Váyanse a la costanera a comer choripán. ¿Entendieron? Sí. Muy bien. Y si no, si están en España, váyanse a comer churros a Santinés, en Madrid. Yo quiero ir. No fuiste, no fuiste a comer churros a Santinés. San Ginés, perdón. San Ginés. Bien, seguimos, pues. Hay una reflexión del maestro el tibetano que me gusta mucho. Fuego. El reflejo más perfecto y puro de la llama una. Yo creo que la palabra más perfecto no se puede decir en castellano. Según me decía mi madre, no estaba bien. Porque más que perfecto no existe. El, pero esta es la traducción. Fuego, el reflejo perfecto y puro de la llama una que existe en el cielo y en la tierra. Es la vida y la muerte. O sea, porque da la vida y también da la muerte. El origen y el fin, o sea, el alfa y el omega de todas las cosas materiales. Es sustancia divina. Este va a ser el leitmotiv tanto del seminario del sacerdocio del fuego sagrado como este sobre el fuego en sí mismo. Si tienen preguntas, pueden hacerlas, por favor. O comentarios, o si no entienden. Ustedes tienen derecho a no entender. ¿Por qué? Porque si esto se hubiera dado otras veces, se hubiera comunicado otras veces, ustedes supieran y tendría derecho a interrogarles sobre lo que saben. Pero si nunca se les ha suministrado esta información, tienen derecho a no entender y a preguntar todo lo que deseen. Yo tengo una pregunta. Dímelo. Ok. Ahí dice, es sustancia divina. ¿Es la sustancia cuando se habla de la sustancia, Dios como sustancia o es parte de la sustancia divina? Oyeron la pregunta, me imagino que en redes también. Les voy a adelantar algo que no sé si va en esta charla o en las próximas. Cuando, sí, esto va aquí, y lo voy a esperar el momento para no quemar la información. Es la sustancia divina, te lo voy a responder así, categóricamente, categóricamente. El fuego es la sustancia, la esencia de todas las cosas. Esta es la mitad de la respuesta, y la otra mitad va en el transcurso del desarrollo de la actividad de hoy. Gracias. Entonces, rayo, fuego y luz. Diferencias. El rayo surge. Del fuego, del fuego, Dios mío. Del rayo surge el fuego. Ah, es que falta una coma. Del fuego emana la luz. Y en el resplandor de la luz están las siete luces, expresión de los siete aspectos de Dios, llamados los siete rayos. O sea, lo primero que surge es el rayo. Ajá. Y de ahí, cuando ese rayo incide, produce fuego. Ese fuego, al encenderse, emana la luz. Y esa luz es lo que produce el espectro de los llamados los siete rayos. O las siete llamas. Que aquí sería, mejor decir, siete llamas. Lo más seguro es que corrija esto. Es muy profundo esto, pero estoy como quien dice, afilando el lápiz. Muy bien. Fuego, luz, rayos. Aquí está. La otra mitad de la respuesta de la pregunta que hiciste. Dice el éxodo cuando Dios se le apareció a Moisés. Se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de una zarza. O sea, Dios se le apareció como fuego. Entonces, la esencia de todo es Dios. Y Dios es fuego. Estamos, vayan anotando. Dice Juan el Amado, Dios es luz. O sea, que cuando estudiamos el fuego, estamos estudiando a Dios. Y no hay ninguna tinieblas en él. Vamos a ver lo que dice Sarkiel. Ezequiel, perdón. El aspecto del resplandor en derredor del Señor era semejante al arco iris. ¿De qué está hablando? De las siete llamas. De las siete llamas. Pero, niños, qué inteligentes están. Explica Habacuc. Habacuc es uno de los libros de la Biblia que no están en otras Biblias. Y por eso, recomiendo las Biblias católicas. Pues son las Biblias completas. O que tienen todos los libros sin faltarles ninguno. Habacuc. El resplandor de Dios es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Cuando digo allí se oculta su poder, ¿qué pueden inferir? No les estoy preguntando nada. Sino, ¿qué inferencia pueden hacer de esto ustedes? Y allí se oculta su poder. Bueno, ¿está bien? Ajá, di. Háblame con el micrófono y creo que me vas a dar una respuesta buena. Cuando se está refiriendo que de allí se oculta su poder, se está refiriendo las cualidades de los siete rayos. Entonces, ¿qué inferencia hacemos? ¿Qué conclusión sacamos de lo que leímos allí, de lo que tú acabas de decir? ¿Qué? Una frasecita hecha que podemos hacer. Que Dios es luz, que de los siete... No, no, de eso, de eso. No estamos hablando de luz, estamos hablando de rayos y poder. Que el rayo es el poder de Dios. Es el poder. Son los siete poderes de Dios. Los llamas o los rayos... Son el poder de Dios. Hagan esa inferencia a sus vidas con respecto a su actividad metafísica. Otra inferencia más. Que al desenvolvimiento de las llamas... Se activa ese poder de Dios. O ese poder de Dios está... Exactamente, dime tú. Exactamente, muy bien. Dice se oculta y si es... Yual, yualcul. Sí, no, no, se oculta. Ok, se oculta. Mijo, bájate el barbijo, que aquí no hay contaminación. Aquí todo el mundo está doblemente vacunado. Le hicimos pruebitas de esas que se hacen de todo, le decimos aquí. Bien. Dice se oculta. Así que, yo como conclusión digo, el fuego es el poder de Dios. Porque dice, salen rayos, o sea, los rayos salen de su mano. Y allí se oculta, como que de los rayos, en los rayos se oculta. ¿Y cuál es la fuente de los rayos? El fuego. O sea, el fuego es el poder de Dios. ¿Qué comiste hoy que estás tan inteligente? Es que lo leí... Bueno. No, no, que lo leí... No, estás reinteligente. Uno de los últimos... Muy acertado. Pero, ¿qué tiene que ver? Búscame, tradúceme eso a tu vida. ¿Cómo le hago la pregunta? Dímelo tú, a ver si tú me estás entendiendo. En la medida que expresamos las virtudes de Dios, estamos conectándonos con el verdadero poder de Dios dentro nuestro. Pero aquí estamos hablando de rayos. O sea, lo que tú estás diciendo es muy cierto. Pero vete, enfoca más la información que estás suministrando hacia rayos. Estamos trabajando... Lo que me interesa ahorita son rayos. La capacidad que tengo de expresar la buena voluntad es mi conexión con la divinidad, con Dios, con el poder de Dios. Y nada más la buena voluntad son... La buena voluntad... La inteligencia, el amor, la pureza, vivir en la verdad... Se lo sintetizo. En el uso de los siete rayos radica el poder que ustedes puedan tener. ¿Ya? ¿Lo comprendieron? Es guau. El resto... Sí, es mucho guau. Un mega guau. Ajá, dime. El resto que esté por fuera de ese poder es generado por la personalidad y tuvo un principio de tener un fin muy corto. Puede ser, sí. Y esa es una inferencia todavía un poco más lejana ya al meollo de lo que estamos tratando. Estamos metiendo el dedo en el fuego realmente. Dime. Una pregunta. Una pregunta, Rubén. Relacionado a lo que estuvimos viendo ahora y en la diapositiva anterior acerca de rayo, fuego, luz. No me quiero ir del tema. Espero no irme del tema. Mi pregunta es la siguiente. Cuando estamos hablando del rayo, estamos hablando después del fuego y después de la luz, estamos hablando de los tres fuegos. Estamos tocando un tema que hoy lo vamos a abordar. Ok. Lo vamos a comenzar a abordar, pero que es el tema núcleo para el desarrollo de todas estas actividades. Entonces, te digo como le dije a Fernando Arbelo hace rato, espérate que la mitad de la respuesta, la otra mitad de la respuesta viene en vía. Gracias, Rubén. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿O respuesta? ¿O inferencia? Muy bien. Seguimos. Entonces, por supuesto, les puse una foto. La voy a poner muchísimas veces porque dice mucho. La zarza ardiendo, cuando Moisés le pregunta, bueno, tú eres Dios, sí, soy Dios. ¿Y cuál es tu nombre? El ser. Yo soy el ser en sí mismo. Eso es fuego. Ustedes, cuando leen sobre el yo soy en el libro de Saint Germain, son palabras. Cuando ustedes empiezan a activar eso en sus vidas, a sanar, abrir caminos, detener terremotos, resolver asuntos legales, están actuando con el fuego. Es como una soldadora o una máquina láser, esa con que se opera, un fuego que funciona produciendo un efecto. Si ustedes llegan a entender todo esto, lo lógico es que salgan de aquí haciendo milagros. Dios fuego. En la primera manifestación visible de Dios, que relata la Biblia, Moisés lo vio y lo describió como fuego en la salsa de Joretto. Algunos humanos han reconocido y reconocen a Dios como los rayos, pero, y gracia, la metafísica, el fuego, la llama, la luz, el espíritu, y como tal, lo aman. No estoy diciendo que ustedes lo hagan. Conozco poca gente, o casi ninguna, que han amado a Dios viendo una llama. Moisés. Moisés. Hay algunas prácticas de meditación donde meditan encendiendo una velita, una llama viva, no una llama eléctrica. Se concentran y meditan y contemplan y decretan viendo la llama. Esto les otorga inteligencia y poder mental en el decreto, en la oración. Quiero hacer una aclaratoria. Una vez que prendan esa llama para meditar, apáguenla. Pero tienen que apagarla porque si estamos en México, que tiembla todos los días, imagínense que se tiemble, se caiga esa vela y se encende la casa. Acuérdense que el fuego, eso lo vamos a ver más claramente, lo dijo el tibetano al principio. Da la vida, pero también da la muerte. Hay que tener cuidado. Muy bien. Da poder mental en el decreto, en la oración, la invocación. Capaz de bendecir. Acuérdense, cuando vimos la primera actividad del sacerdocio, que sacerdote, ¿qué quiere decir? Dar la dote. Dar la dote. Muy bien. Entonces, cuando usted bendice, le está dando una dote, la bendición. Consagrar es dar una dote también. Realizar milagros también es una dote. Transformar situaciones negativas en positivos. Todo eso lo da el fuego. Solo hay que oírlo o leerlo, detenerse en ello intentando, intentarlo y comprobarlo. O sea, usted se vaya compenetrando con esto. Intente a ver hasta dónde puede llegar usted con todo eso. El fuego sagrado original surge inicialmente del primer punto de luz de la creación, del Génesis, donde dice, y Dios dijo, hágase la luz. Ahí está, ya hay un misterio. Y lo digo, tengo que hacer esta aclaratoria, que a ustedes no les va a importar mucho. Pero puede ser que por allí a alguno le importe. Ah, él está hablando de la Biblia porque nació católico apostólico romano. No, señores. Yo me he leído todos los Vedas, me he leído todos los libros sagrados de todas las religiones, y no hay ninguna que hable de esto con tanta claridad como la Biblia. A pesar de que la Biblia está envuelto en simbolismo. A ese primer punto de luz se refiere el comienzo de la tercera parte de la gran invocación cuando afirma, desde el punto de luz en la mente de Dios. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, aquí hay una pregunta. Muy bien. Una pregunta, Rubén. No sé si me adelanto, que en el tema... Cuando he leído sobre los libros de los maestros, no recuerdo cuál, creo que la Madre María dice, el fuego eterifica. Ajá, sí, por allí hay esa palabra, me acuerdo. Bueno, y yo recuerdo cuando nombrás en Memorias Metafísicas los servicios que hacían, creo que en la cocina de Catiusca, o sea, hay una... No sé si no tengo que meterle la mente, pero si uno hace esos servicios, es como que desciende un servicio, valga la redundancia, a la humanidad o a la necesidad que está imperando. Pero eterificar, nosotros estamos decretando mental, emocionalmente, y eterificar es subir, o sea, mandarlo... Eterificar exactamente. Eso no me... Como te dije hace rato, hoy amaneciste con una inteligencia echando chispa. A la hora de comer me voy a sentar a tu lado para que se me pegue algo. Desayuno con neuronas. Desayuno con neuronas a la bechamel. Con materia gris. Con materia gris. Mira, sí, es muy cierto. Y fíjate algo curioso, y lo mismo pasa en casa de Fernando. ¿Dónde Le Petit Tableau, como les dije, como el área de Charpentier, en Luis, la ópera Luis? Le Petit Tableau, la pequeña mesita de la cocina aquí, en la casa de Fernando, es donde cocinamos todo. Pues estamos, como es arriba y abajo, estamos cerca del fuego. Porque en la casa, donde se cocina los alimentos, y se prende la cocina, allí es donde, como es arriba y abajo, se cocina todo. Y en casa de Catiusca, era en la mesita de la cocina, de la casa, era una casa, una quinta que se llama, una casa muy grande, pero en la cocina nos encerrábamos. Eso era muy curioso. Tiene una correspondencia. Al primer punto de luz de la creación se le llama Mahabindu. Lo habían oído, ¿verdad? Sí. Casi todos. O gran punto, maja, quiere decir gran, en sánscrito, y bindu punto. O protógonos, que rasga la oscuridad de la inmanifestación y trae el universo a la manifestación. Esto es dificilísimo comprenderlo, pero no imposible. Imagínense, imagínense la no creación, imagínense lo todo negro, donde no hay nada. ¿Qué había allí? ¿Ah? Vacío. Vacío, muy bien. No me vayan a contestar, como algunas personas me dicen, Rubén, mucho amor. No había amor tampoco. No había, no se había creado nada. Muy bien. Y de repente se rasga esa oscuridad y sale el primer rayo de luz que trae la manifestación. Ya la manifestación es amor, sabiduría, buena voluntad, casa, caballos, choripanes, ropa, todo eso. ¿Me van comprendiendo? Ese es el corazón ígneo de Dios, no es corazón que palpita, es ese corazón como centro. Muy bien. La divina y todopoderosa presencia yo soy universal. Tienen que entender que la presencia yo soy universal es el yo soy para todo el mundo igual. Y el yo soy individual es tu ser, pero que uno es el hijo del otro. O emanación del otro, el logos cósmico, de donde emanan los siete rayos, los logos solares y los logos planetarios. Las jerarquías creadoras de ese puntito de luz, de ese majabindu, seres de luz, miembros de la raza humana y hasta las más diminutas chispas de fuego. Es el fanes o resplandeciente de la mitología órfica. O sea, me fui a la mitología órfica y encontré que esto es lo más parecido. Fanes, creo que les tengo una fotita de fanes por allí. El padre de la noche y de todo lo existente que los gesta desde la gruta llamada Santuario de la Noche. Eso es, esa oscuridad, esa nada. Ese negro que les hice imaginar al principio que se rompe, ese que rompe eso se le llama fanes. En la cultura órfica, que es el primer plano ádico de donde surge la ideación cósmica. Esto lo están viendo gráficamente, un punto de luz que surge en medio de la oscuridad. Y aquí tienen afanes de una pintura de Francesco Rossi. Hermosa, ¿no? Y llena de una cantidad de símbolos. Sí, interesante. Sí. Fuego y Ascensión. Familiarizarse y llamar el fuego como el sacerdocio de la orden del Arcángel Satquiel. O sea, en la orden del sacerdocio de la orden del Arcángel Satquiel, las personas supuestamente se familiarizan con el fuego. La actividad que estamos realizando en este momento va en pro de conseguir ese objetivo. Amar y familiarizarse con el fuego. Permite hacerse uno con él. Si te haces uno con él, con el fuego, te estás haciendo uno con quién? Con Dios. Con Dios, claro. Y acelerar el proceso de purificación, liberación del mal, el sufrimiento y procurar la ascensión. Ya que la divina presencia yo soy es fuego y al fundirse con ella se es consumido por un fuego ardiente. Voy a la Biblia otra vez en revelaciones. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Elías y su discípulo, pues. Elías subió al cielo en un torbellino. Todo esto, por supuesto, en lenguaje simbólico, lenguaje metafórico. Vino un carro de fuego y se lo llevó. Aquí tenemos una gráfica de esto tan difícil. Ven abajo el discipulito de Eliseo, creo que se llamaba. Bien, señores, esta es una foto de las más difíciles que tengo. Esto es en la frontera entre Israel y Jordania, del lado jordano. Está todo custodiado. No se puede avanzar, te ametrallan. Y te ametrallan con razón porque es una zona militar. Esto fue lo más cercano que pudimos llegar a ese lugar donde ascendió Elías. No tengo eso por el turbante ese que cargo, no es por disfraz. El sol. El sol. Yo creo que lo mínimo que teníamos era 40 grados de calor. Y la persona que nos llevaba, porque no se puede ir solo, dijo, ahí no se puede y no se puede. Digo, señor, hable con los guardias, hable con quien usted quiera, pero por favor, permítame una foto. Por supuesto. Esta es la primera vez que estoy enseñando esa foto. Son fotos realmente. Estábamos grabando, no sé si me ven el microfonito, porque fue una grabación en realidad importante. Ser sacerdotes de la orden del arcángel Zadkiel es comunicar la vinculación de la humanidad con todas las manifestaciones del fuego sagrado. Por eso van juntas las actividades del sacerdocio en sí y las del fuego sagrado. Asunto que se consigue observando y amando el fuego, porque solamente estudiándolo no se establece un nexo con él. Si usted estudia el fuego, usted hace todo este curso y usted no está construyendo nada. Por eso me da igual votarlos. Solo con un vínculo intenso con el fuego es posible ejercer como sacerdote del fuego sagrado. Hay religiones que ayudan a eso. En la católica, hoy en día está muy comedido eso, pero en otros lugares no. Se le encienden velas a los santos. Eso es vínculo con el fuego. Hay algunos rituales dentro de la iglesia católica donde hay un día que se enciende la llama. Está el día de la candelaria también. El zoroastrismo también es el culto al fuego como Dios. Y también en el hinduismo. Dime. No, iba a decir eso, que en los artis, en la India se ve el fuego como algo... Cuando vamos a... La última vez que fuimos, que fue ya en vísperas de la pandemia, fuimos a Venares a ver el arti y vieron cómo agarran el fuego aquello. Pero da gusto porque es fuego. No una velita prendida. Y es tan fuerte y tan contundente que a la orilla del río Gánguez, con el viento que sopla allí, y ellos hacen así, eso no se apaga con nada. ¿Quiénes estuvieron en ese último viaje con nosotros? Dejen la manito levantada para verlo. Yo pensé que habían ido más, pero han habido otros que han ido en otros viajes. Muy bien. En la Catedral de Buenos Aires está... Habla por... Ay, sí, es verdad. Nunca se apaga ese fuego. Sí. La... La Amparo Botivo. Sí, es por... Ahí está el cuerpo de San Martín. Por San Martín. Pero veámoslo... Es... Digamos, veámosle la correspondencia, como es arriba y abajo. Sí. Es culto al fuego. En la tradición hebrea está la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Sí, claro, Hanukkah. Qué maravilla. Dime tú, este... ¿Por qué... Claro. Ajá, dime. ¿Por qué, ahora justo que nombraste lo de la vela a los santos y eso, ¿por qué le dicen sirio a la vela? Sé que mucho... Tiene algo que ver. Tiene algo que ver con... De palabras y todo eso, ¿me entiendes? Pero a lo mejor es que tú estás pensando en la estrella sirio. Pero bueno, ya eso es otro tema. Muy bien. La llama de un sirio tiene una esfera de resplandor. Esto es muy curioso. Esto no lo he leído en ninguna parte. Fue meditando en todo esto, allí en Washington, y empecé a escribir. Tiene un resplandor que la rodea y un límite, hasta donde llega su luz. Y comienza la oscuridad. Y esa frontera se le llama anillo no pase. El anillo no pase delimita la esfera de la luz con el espacio de la oscuridad. Esa delimitación hace que las sombras no se traguen la luz. El fuego es orden, cosmo y bien. Y también manifestación, que es el mundo del sacerdocio de la orden del arcángel Sathiel. Nosotros trabajamos del lado del mundo manifiesto de la luz. Donde hay fuego, no hay oscuridad. El universo regido por la oscuridad es desorden, caos, negatividad e inmanifestación. Pero, vean la luz. Esa luz va a iluminar hasta cierta delimitación de un espacio determinado. Hasta donde llegue esa luz, ahí está el rimpasnot. El anillo no pase. Eso es importante saberlo. Porque en ese anillo está el arcángel Miguel defendiendo la luz de las sombras. La unión de caos, que es oscuridad. Dios, que es la luz. Se le llama catecótico. Es una palabra que se refiere a tres estados de la materia. Caos, teos y cosmos. El caos es la oscuridad. El teo es Dios, que es la luz, y produce el cosmos. La madre Alexa, progenitora espiritual del maestro Saint-Germain, es la primera sacerdotisa del fuego sagrado. Bueno, chicas, que valgan estas actividades para reivindicar el sexo femenino y no nos vayan a hacer ningún piquete en la calle Corrientes, ni en Callao, porque en la metafísica discriminamos a las mujeres. Como ven, tenemos a la madre Alexa, primera sacerdotisa, y ella es una aditia, porque ella da la libertad. Sin la libertad, el cosmos no tiene libertad de ser cosmos ni de manifestarse. O sea, ella es la primera, primer ser. Lo que pasa es que hay varios juntos, allí está el orden divino, están otras entidades que se llaman aditias, pues son primordiales. Y no hay ninguno primero que el otro. Todos surgen juntos. La libertad tuvo que surgir con el orden y otros asuntos por allí. Y también, por supuesto, los majadevas. Por eso hay un término que los conjunta a todos. Se le llaman los aditias. Y ella lleva en su mano derecha la antorcha portadora del fuego sagrado de la libertad, que esa antorcha es el majabindo. A los que viven allá en Estados Unidos, la estatua de la libertad es una representación física de la madre Alexa. Esa antorcha es el majabindo. Vayan allí. Impréndense de eso y vayan en ese estado de conciencia. Y además de ser el signo espiritual de la edad dorada, una antorcha dorada, dándole a la humanidad la vinculación con el fuego sagrado, que se manifiesta en el sacerdocio del fuego sagrado. ¿Están viendo lo importante que es el sacerdocio? Es la vinculación con Dios. Es así. El sacerdocio es el que procura vincular a la humanidad ignorante, sufriente, que no sabe nada, no sabe metafísica, con esto otro. Ustedes se van a parar en esa frontera, en el ring pass not. Ustedes se van a parar en el anillo no pase de la frontera entre la luz y la sombra, a sacar gente de las sombras a llevar a la luz. Hay un cuadro que tenía mi abuelastra en la cabecera de su cama, y a mí siempre me llamó la atención. Es de la Virgen del Carmen. Es una imagen de la Virgen del Carmen que hoy en día no es muy popular, pero existe. Que son unos ángeles sacando del purgatorio a las ánimas del purgatorio. No sé si la han visto alguna vez. Si no, yo se las busco, yo la tengo. Eso es lo que ustedes, los sacerdocios, el sacerdocio de la orden de Sarkiel tiene como misión. Sacar de las tinieblas, sacar del sufrimiento a la gente. ¿Van entendiendo un poquito? ¿Cómo que no? Ah, o se quedaron extasiados. En Venecia, en el Palacio Ducale, en la sala más grande, la central, por lo menos cuando se visita, lo que está abierto al público, en el techo, ¿hay pintado algo que se referencia a eso? Que está como el purgatorio Los Ángeles sacando... Hay algunos cuadros de Paolo Veronese, que son impresionantes. Bueno, aquí tenemos la Madre Alexa con la Antorcha de la Libertad, también como el primer fuego, y también con sus rayos, de donde salen los siete rayos que salen de su cabeza. Tienes una manito levantada, dime por favor. Muy bien. Gracias. Cuando veo a la Madre Alexa, recuerdo que contabas que Connie Méndez vino con esa práctica de poner la Antorcha de Fuego Violeta en las puertas del hogar, como para que cada persona que ingresara al hogar tiene un símbolo importante, fuera envuelto ni se llama. Quiero que lean bien los libros, porque no se los leen bien y después dicen disparantes. ¿Quién? No fue Connie Méndez y no tuvo nada que ver con Connie Méndez. Aquí hay un personaje que entra en acción, que es Olga Pucci, alumna de Connie Méndez, y la historia fue así. Lo estaba allí. Era una actividad con Connie Méndez. Entonces, un jueves, Catiusca se iba a Nueva York en un viaje de reconciliación con su esposo y porque habían tenido, no sé, esto no viene al caso, habían estado separados por algún motivo y, bueno, se fueron de Luna de Miel a New York y ese era el último jueves que Catiusca iba a estar con nosotros en ese periodo y se iba prácticamente, la estábamos despidiendo, Olga Pucci es un personaje interesante dentro de la metafísica inicial, porque en esa época no teníamos libros de los maestros. El único libro que teníamos era el libro de oro de San Germán y ni siquiera estaba completo. Connie Méndez con Catiusca lo estaba traduciendo y, como quien dice, era el primer libro de los maestros y las meditaciones diarias. No había más nada. O sea, no había información, como hoy en día, tenemos información de la madre Alexa, que es lo que tiene en la mano, es la llama violeta, ese tipo de cosas no había. Y Olga Pucci, no solamente con lo que voy a relatar ahora, sino con muchas otras cosas más y las puedo decir todas, porque las tengo en mi memoria y las estuve presente en todas las reuniones durante, ¿qué? ¿Cuántos años? 50 y tantos años. Porque Olga Pucci hasta el día de hoy tiene vida, tiene más de 90 años, 95 o algo así. Bien, Olga Pucci, a mí no me digan, ni me pregunten, ni qué es, no lo sé. Me acuerdo que tenía la cartera de sus cosas sobre las rodillas, sobre las piernas, y la tenía abierta, y de repente tuvo un arranque. Ya les dije, creo, que ella se anticipaba a decir cosas que 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, después, fue que las descubrimos traduciendo del inglés, libros de los maestros. Y uno de esos asuntos es este que les voy a relatar ahora. Olga se puso de pie como asumida por alguna fuerza y se le volteó la cartera al piso y se le salieron todas las cosas. Por supuesto, nadie ni se movió a recogerlo y le dijo, mira, ¿cómo le dijo? No sé, pero les puedo decir el contenido. Le dijo, tú vas ahora a Nueva York, donde está el templo de la diosa de la libertad, sube hasta esa antorcha que te van a liberar de todo tu mal karma y tienen que encender en la puerta de cada casa y de cada ventana la antorcha de la libertad. Dijo muchas más cosas. Mi persona, que siempre he sido incrédulo a esos asuntos, dije, ahí está la loca hablando otra vez. Lo digo sin vergüenza porque ella siempre me lo dijo. Tú siempre que piensas que yo estoy loca, le dije, sí, estás loca, estás mal de la cabeza. Años, pero muchos años después, me acuerdo que comenzaron a aparecer en nuestras traducciones. Ahora ustedes lo leen, eso en los libros como Luz de los Maestros Ascendidos, etc. Y lo ven todo como en un solo plano. No. Eso no apareció todo en un solo plano, en un solo momento. No existieron siempre. Eso fueron apareciendo con años, 10 años, 15 años de distancia, de informaciones de unos de otros. Bien. Toda la información que hay de la metafísica o sobre metafísica, la hemos generado nosotros. En aquel entonces y ahora también. porque esa bendición, esa dote que le dio Dios a Cony Méndez, que después la tuvo María Luisa Rodríguez, esa dote sigue. Aquí en Buenos Aires se sigue actuando como la casa madre de la metafísica fundada por Cony Méndez. Es exactamente igual. Aquí seguimos traduciendo libros inéditos de la jerarquía y dándosela a la humanidad. Que después entonces lo agarran y lo publican como por allí, pues, ya saben de dónde salió la trisignia. La trisignia es nuestra y ahora, pues, por ahí gente hasta que no está en la metafísica, la está usando y vi que ya las están vendiendo en joyerías y la están promocionando en Amazon. En Amazon. La cruz de Malta con la Matista en el medio y el corazón con las tres llamas también lo venden hasta en Amazon. Pero todo eso salió de aquí. Pues, somos los que hemos gestado todo esto y todavía lo seguimos gestando. O sea, esta dote que nos dio Dios se sigue manteniendo y gracias, Padre, y decreto la protección a todo esto y que se siga haciendo y que se mantenga. Que haya estado en Caracas y que ahora esté en Buenos Aires es solamente un asunto geográfico. Bendita Caracas, bendito Buenos Aires. Y que gracias a Dios eso se mantiene. Y hay personas celosas con eso. Bueno, apareció, pues, en algún libro, creo que fue Luz de los Maestros Ascendidos, el primer discurso que leímos de la Madre Alexa. Es más, ahí decía Dios a la libertad y no le decía el nombre. Después también fue que descubrimos que se llamaba Madre Alexa. Y mucho después descubrimos que había un rayo que salía desde el enclave de la Madre Alexa en Nueva York y se atravesaba toda América y se anclaba aquí en Argentina o en Chile. Pues digo Argentina nada más, los chilenos me ahorcan. ¿Cómo? En el Cristo de los Andes. Eso está dicho, puño y letra de la jerarquía espiritual. Y hay fotos de ese rayo y una cantidad de cosas. Vean. Todo contiene fuego. Uno en mayor cantidad, otro en menor cantidad. Los planos de manifestación, los sistemas solares, las constelaciones, soles espirituales centrales, los cuatro elementos, no solamente el elemento fuego, el agua tiene fuego, la tierra tiene fuego, el aire tiene fuego, los reinos y evoluciones. Pero en cada una de estas clasificaciones de la vida existen manifestaciones que expresan más que otro las cualidades del fuego sagrado. Es lo que vamos a hacer ahora. Lo más destacado de lo que vamos a hablar ahora. Porque si me voy en los etcéteras, no termino jamás. Muy bien. Entonces, aquí tenemos constelaciones y signos zodiacales que manifiestan más fuego que otro. Tenemos a Leo, a Sagitario, a Aries. tenemos constelaciones que son más ígneas que otros. ¿Quiénes son aquí de Leo? Yo. ¡Wow! Tenemos dos fueguitos. ¡Aries! Ok, niño, ¿quiénes son Sagitario? ¡Wow! Tenemos dos más. ¿Y quiénes son Aries? La de Connie Méndez era Aries. Y la triangulación ígnea por excelencia que son Canis Mayor, la Osa Mayor y las Pleiades. Las Pleiades son sacerdotisas del fuego sagrado también. O sea, no vayan a pensar que ustedes van a ser las únicas o las primeras. Ya la madre Alexa les ganó la competencia y se la ganaron las Pleiades. Pero cuando son seres tan excelso, bien ganado lo tienen. ¿No les parece? Muy bien. Seguimos. Entre las piedras la matista por excelencia el diamante y el topacio dorado o amarillo. Hay que ponerse las piedras para las actividades. No es que van a venir ustedes por Times Square ni van a venir por Calle Corriente con las piedras así. No, olvídense de eso. Las tienen dentro de su bolsillo y cuando lleguen a la reunión se las ponen, cuando terminen la reunión se las quiten porque son ceremoniales. Solamente para el orden ceremonial se usan. y los que no no tienen vayan vayan viendo a ver. No sé en otros países. Sé que en España una matista es carísima. Pero señores, aquí en Argentina no lo es. En Uruguay tampoco lo es. Digo en comparaciones a otros países. En Brasil tampoco lo es. Se pueden conseguir porque aquí en Argentina hay minas de amatistas. En Uruguay hay minas de amatistas. Yo creo uno de estos anillos es una matista natural que no costó nada. Nosotros hemos tenido aquí una fortuna. Me acuerdo cuando hicimos la operación amatista y era una sala llena de gente no sé cuántos cientos de personas y regalábamos las amatistas y creo que en esa regalada los uruguayos tuvieron mucho que ver porque nos trajeron las bolsas de amatistas y las regalamos aquí. Bueno, les quiero decir algo. Este anillo es una amatista de esas que ustedes dirán ¡ay! ¿cuánto costará ese anillo? ¡Nada! Porque uno anda por allá por el Uruguay donde están las minas de amatista y las recoges del suelo y dice el arcángel Satquiel y dice el maestro Saint Germain es que por allí pisaron seres de luz y por allí estuvo el maestro Saint Germain y en sus huellas de guamatista. Así que los uruguayos que se viven quejando de que no tienen templos etéricos de que que no tienen enclaves que no sé cuánto pues señores vayan allí donde están las minas de amatistas que los maestros dicen que esas son las huellas de luz dejados por sacerdocios de Satquiel en la época lemuriana en la época atlante en épocas pretéritas bien ¿tienen claras las piedras de fuego? bueno lo que les quiero decir es pongan ojo a visor donde las pueden conseguir porque tener estas piedras no es sinónimo de ser rico ni de ser opulente ni de ser de la alta sociedad ni de la nobleza ni nada pero de que canalizan las energías del fuego sagrado y en este caso a veces la amatista que además de canalizar el fuego sagrado también es el rayo violeta que ya hablaremos de eso señores hay que tenerlas ya se los digo no es para irse a ningún boliche ni a ningún antro a bailar es solamente ceremonial ¿me entendieron? ¿de qué te ríes? ¿tú te vas a bailar para los boliches con las amatitas? muy bien las telas ígneas son dos nada más la seda y el lino las capas de saquiel que vamos a usar seda ¿no? o lino ¿qué era lo que? sí estuvimos viendo ¿cómo tú? estuvimos viendo varios tejidos que contienen seda como el shantung de seda o el crepe satán son todas combinaciones que tienen seda porque es ígneo es una tela ígnea ya saben pimienta y chile la pimienta chile o ají picante en la comida es el fuego sagrado en los alimentos una pregunta vamos a preguntarlo positivamente no vamos a preguntarlo negativamente no voy a preguntar ¿a quién no le gusta el chile? le voy a preguntar positivamente ¿a quién le gusta un poquitito de chile? sí ah y a ti no te gusta espérate ¿quién no tiene la mano levantada? no Liliana si te gusta y las pimientas oígame no les estoy hablando que las cosas piquen como pican allá en México no te gusta riquísimo señores cuando ustedes van a la casa la casa de Esteban de este que está aquí y comen la comida de mi persona toda toda tiene chile pero en una medida que no les moleste que no les pique lo hago moderadamente pero es para que tengan la sustancia fuego dentro de lo que están comiendo la pimienta estimula la secreción de los jugos gástricos facilitando la digestión retarda el envejecimiento ajá a comer pimienta y es antiséptica porque fuego purifica porque como es fuego quema todo mal el chile procura la buena digestión más o menos parecido a lo de la pimienta es un anestésico natural contiene vitaminas C y B potasio magnesio hierro y caroteno wow bueno ahí lo tienen la pimienta en un lado y los chiles los mexicanos deben estar felices escuchándome esta parte de la conferencia porque allá los niños ya en la mamadera les meten el chile sí 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 por eso sí y hay chupetines sí hay una cosa que yo no he podido digerir todavía y es que a las frutas como el melón como la papaya le echan chile al mango yo hasta ahí no he llegado pero cuando ustedes toman mis sopitas toman los arrocitos que hago a todo y en la casa uso chile vivo cuando digo vivo no el que está seco metido en un frasquito sino el que viene cortado recién cortadito de la mata bien les digo no es que se van a enchilar como dicen en México enchilar es cuando te pica demasiado y sales corriendo con la boca ardiendo no es un poquitín que casi ni se nota yo lo digo por allá atrás un picorcito por allá atrás bien en las frutas las frutas ígneas la naranja la mandarina el melocotón y el durazno los animales aunque es mítico el dragón pero el dragón es un animal ígneo del sacerdocio del fuego sagrado el león y aunque muchas mujeres no les gusten las serpientes raras veces he visto un hombre que no le gusten las serpientes pero hay muchas mujeres que le sienten respeto a la serpiente es ígnea y la luciérnaga la luciérnaga es un foco de fuego en la noche aquí en Argentina por las estaciones hay luciérnagas o no las hay no solo hablando por un microfonito dime dime sí pero más alejado de las ciudades entrando al campo siempre en el mundo entero las luciérnagas no están en las ciudades ¿por qué? porque le huyen a la contaminación no solamente automotor o de fábricas sino también la contaminación mental negativa bien bueno vamos a entrar en materia lugares ígneos naturales montañas ígneas ígneas vamos a ver si ustedes me empiezan a identificar el potala el potala ay no 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 espérate ya va era aquí para me anoto en todo aquí está ah te anotas en todo tienes bingo tienes bingo en la tarjetita esto el potala el potala muy bien ¿qué pasa en el potala? ¿qué hay allí? está el anclaje de la señora háblame por el micrófono para que te oigan está el anclaje de la señora Sochi ¿y de quién más? antes que en la nueva era se dijera que allí estaba Sochi ¿qué es lo que se ha dicho tradicionalmente? ¿estaba activo el foco masculino de la tierra? ¿quién? ¿quién? ¿ah? las preguntas no yo te quiero son respuestas ¿ah? ¿de Avaloquiteshuara? Avaloquiteshuara mírala ella que nunca sabe nada y lo dijo Avaloquiteshuara es el enclave de Avaloquiteshuara y eso y eso que ustedes ven allí ¿qué es? eso ¿qué es? eso es el Potala ¿y qué es el Potala? la casa del Dalai Lama la casa del Dalai Lama muy bien seguimos ¿aquí qué es? tú me dijiste que tenías bingo en la tarjeta ningún suiza nada y lejísimo de suiza tú me dijiste que tenías bingo ¿ah? Monte Cailasa Monte Cailasa ¿qué es el Monte Cailasa? vamos a ver el enclave el microfonito el enclave del señor Shiva ajá muy bien ¿y dónde está? en India no en el Himalaya para hacer cuando entran problemas geográficos en el Himalaya Shiva siempre se le dijo el señor del fuego muy bien seguimos aquí si no entiendo más es el Palacio del Propósito ¿verdad? Caracas ¿y qué pasa allí? ¿qué hay allí? el Palacio del Monte el Monte Ávila agárrenme el micrófono en Caracas es el Monte Ávila es donde en el etérico está el Palacio del Propósito del Hombre muy bien seguimos acá Fujiyama Fujiyama no en metafísica no se dice quiero ir no decreto ir decretamos todos ir muy bien gracias ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? vamos a ver ¿quién agarra el no sé si Fernando Candioto nos está viendo estoy evaluando a tus estudiantes si saben metafísicos no saben muy bien en Japón el templo de el templo de Kamakura y Senhenzama el templo de Kamakura y Senhenzama entonces un templo de el fuego violeta del fuego violeta muy bien seguimos es difícil pero me la voy a jugar eso es Home Valley donde está el retiro no no es difícil para nada porque aquí han ido argentinos Monchasta ¿qué pasa en Monchasta? ¿en Monchasta? no no fue por donde entraron con la gran película no Monchasta es al norte de California vas a ver ¿qué pasó ahí? es donde el maestro Saint Germain se encuentra con Guy Ballard con Guy Ballard y él vive allí en 1930 y él vive allí sí claro ¿esto qué es? Royal Tito el Royal Tito ¿qué pasó en el Royal Tito y qué pasa? pasó ¿y qué pasa? primero ¿qué pasó? donde ingresaron las corrientes la humanidad vino escoltada por el alcalde de Miguel la primera por la cima termina redondea la expresión cuando la la humanidad llegó a la tierra escoltada por el alcalde de Miguel ingresó por la cima del Royal Tito del Royal Tito escoltada por el Arcángel Miguel muy bien ¿y qué es lo que pasa ahí? eso fue lo que pasó ¿y qué es lo que pasa ahora? ¿qué hay ahí? vamos a ver Tornatore que no le gusta el picante sí Rubén el Royal Tito es el donde se encuentra la parte etérica el retiro del Royal Tito donde el cual la jerarquía espiritual vuelca las ideas divinas para el plan no bueno sí es correcto pero ¿cómo se llama ese templo? el templo templo de la precipitación ¿y qué más está allí? la reverencia por la vida y la reverencia por la vida ¿qué más hay allí? la llama y ahí está ajá la llama bueno la llama del Royal Tito y ¿qué llama es esa? la llama verde chino es el color de la llama mazo mazo 50% de 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 veracidad ¿quién quién me lo dice? está como el picante come más picante y te vuelves más inteligente ok toma la sugerencia está el tribunal cármico señores y el templo de la precipitación que es dorada con radiación verde chino por eso cuando dijiste el verde chino yo te dije 50% de repente de la respuesta muy bien acá ¿qué es esto? allá abajo eso es que dijo mire eso sí ¡uh! ¿qué es lo que dijo? no ni cerca ni parecido tres opciones pero ven acá Fernando Arbelo vos dijiste que tenía que tenía bingo él dijo que tenía bingo en la tarjeta no 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 tú me dijiste que te sabías todo vamos a ver no puede ser que no sepan dime tú eso es Monserrat claro Monserrat ¿en dónde? en Cataluña que se le dice que Vicente Beltrán Anglada dice que es el corazón de la tierra y es todo una mole impresionante de dedos son piedras que parecen dedos señalando al cielo ahí se adora a la Virgen de Monserrat está hablando con el micrófono mío bien en una cueva que está bajo esos templos apareció la Virgen apareció la Virgen que se denomina la Mureneta que es la Virgen Morena que es la adoración de la Virgen en Cataluña y bueno se erigió todo ese templo en homenaje a ella perfecto muy bien y lo maravilloso no solamente de lo de la Virgen sino que lo natural son piedras rosas son rosadas sí es verdad tienes razón y aquí Corina de los Muigres ah esa sí se la sabe ven acá esa historia completa esa piedra está en la Colina de los Muigres es en Rakshil India y es donde el señor Gautama instruyó acerca del vacío en sus discursos ¿cómo se llama ese discurso? del corazón es ultra el corazón es ultra diamante Prajna Paramita Prajna Paramita su Prajna Paramita mi amor que fuego eso es puro fuego muy bien eso fueron montañas naturales ahora vamos a lugares construidos por el ser humano muy bien vamos a ver Taj Mahal primero el Taj Mahal quien me dice que es el Taj Mahal Taj Mahal es el mausoleo está monopolizando la actividad no le está dejando oportunidad a nadie bueno dime dime Taj Mahal hay que ser como el fuego que va Taj Mahal es el mausoleo que erigió Kutjumi en su encarnación como el Sasha Ham es su esposa más amada y es maravilloso y es maravilloso bien aquí que es esto el Vaticano ven acá por el micrófono bien la iglesia es la de San Pedro Ciudad del Vaticano y es el enclave de la señora Fe de la señora Fe donde vive el Papa donde vive el Papa donde se dirige la iglesia ay la que viene ahora nadie sabe el loto ajá quien me lo dice es el loto ven acá ya va tengo que hacer una aclaratoria tú no sabes si tú vas a tener alguna vez y le quito poder alguna emergencia odontológica vas a necesitar de Anabel Graci que es uruguaya así que no te enemistes con los uruguayos por favor eso era Miguel Martínez y ya está en los otros en los planos celestiales era el único que se le permitía en el Uruguay hablar mal del Uruguay pero de resto ni a mí me lo permiten muy bien vamos a ver qué es esto quién me habla yo creo que Marcelo Adrián el que mejor puede darnos porque es arquitecto es una escultura realizada en acero inoxidable que representa el loto que se abre según la luz que recibe se encuentra aquí en Palermo en la ciudad de Buenos Aires pero la verdad que no sé de quién es el enclave sí no espérate no estoy hablando de lugares magnéticos del fuego sagrado lo que te faltó decir es que se hizo una medición por toda Buenos Aires por toda la ciudad de Buenos Aires cuál era el lugar donde había más radiación magnética y este fue el lugar que resultó con la energía más alta de todo Buenos Aires y por eso lo construyeron allí para ubicarlos si alguien quiere ir está en la avenida del libertador casi callado y a los que vengan alguna vez de lo que nos está escuchando a Buenos Aires y no lo conozca vayan allí no saben las decisiones importantes las misiones a nivel metafísico a nivel mundial que se han decidido allí es impresionante ese lugar muy bien seguimos esto que es eso es el escorial no nada que ver el escorial es el palacio el palacio del escorial que pasó allí que pasa allí en el palacio del escorial están es un monumento erguido para como tumba de los grandes de los reyes de varios reyes españoles bueno es tumba pero en realidad se hizo como palacio como centro de gobierno Felipe II que era uno de los seres del fuego sagrado y también monasterio y allí arde la llama violeta un foco de la llama violeta es de alguna manera una reminiscencia del palacio del propósito del hombre y en el centro donde ustedes ven la cúpula allí arde la llama violeta y abajo de esa cúpula está el altar mayor y debajo del altar mayor están las tumbas de todos los reyes de pala wow es mucho wow un mega wow muy bien estas si saben quien que que aquí está Luxor que pasa allí quien me dice bueno ajá era el era era el templo donde estaba el anclaje de la llama blanca del fuego blanco era o está era fue trasladado a bueno o sea bien te lo voy a aceptar pero sigue estando allí la llama no obvio tantos miles de años sí sí bueno ok sigue hablando el retiro etérico de bueno de qué maestro de la Pizbey y también el foco de la ascensión el foco de la ascensión en qué país qué lugar Egipto Luxor Egipto Luxor Egipto muy bien perfecto seguimos eso es México no Chichen Itza no Teotihuacán donde es un sitio construido por los humanos entonces son puras construcciones humanas vimos primero eran construcciones eran sitios naturales montaña esto esto es en México y aquí por favor Budanat Budanat ¿quién me habla de Budanat? ves que está menos monopolizada la actividad no deja hablar a nadie cuando me vaya van a meter la traba Budanat está en la capital de Nepal en en Katmandú y tiene las particularidades de tener las cenizas del Buda encarnado de Barra Sato ¿quién es? Kasiapa 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 esta vez que fuimos antes de pandemia fuimos a un hotel que mi persona es el que les reserva a ustedes a propósito porque hay un caminito por detrás del hotel un caminito verde que nadie sabe con una puertita secreta que la cierran a las 11 de la noche y queda a pasos de Budanat y por eso agarramos ese hotel que si nos vamos por la carretera normal es lejísimo no llegamos nunca pero por ese caminito a pie se llega muy rápido y como alrededor de esta estupa venden los mejores tancas del mundo pues todos los que metafísicos quieren comprar tancas y allí les digo que están en la mañana antes de la hora que abran los tancas abren las ventas de tancas y en la noche están ahí hasta que no les cierran la puertita de atrás del hotel que cierran a las 11 todo el día y si usted odia a los metafísicos no pase por allí porque se los va a encontrar a todos bien seguimos ciudades de fuego hemos visto ya montañas de fuego sagrado construcciones de fuego sagrado ahora ciudades de fuego sagrado muy bien vamos a ver empezamos niño manhattan si señores verdad hay una diferencia entre new york y manhattan ajá dime habla niño por el microfonito manhattan tengo entendido es una isla en nueva york ajá bien y hasta ahí llegué no nueva york no es una isla no pertenece no 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 nueva york es una región no 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 manhattan es una isla manhattan es la isla y tú lo diste correctamente es manhattan muy bien ¿qué sigue? no sé si son inteligentes lo sacan por deducción y no porque lo conozcan ah eso es darjilin 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 pero no ajá darjilin ¿qué pasa en darjilin? el retiro teórico del maestro de maestro el mori en medio de del no los es el en singular del himalaya ¿por qué en singular? no sé pero bueno y sigue Londres ¿qué pasó en Londres? ¿qué ha pasado en Londres? bueno no dígame ¿qué pasó entonces? ¿algo? tuvo mucha actividad ma'am blavatsky con muy bien ¿qué más? dígame habla habla el maestro del morio tuvo como encarnaciones en Inglaterra ¿cómo quién? como Merlín el maestro como Berlín el maestro de Arturus y como Tomás Moore y Tomás Moore muy bien y también San Germán y todo eso la que sigue Ginebra Ginebra ¿qué pasa allí? ¿qué pasa allí? en Ginebra todos los he llevado y no pueden decir que no saben qué es ¿qué hay ahí? en Ginebra está la organización mundial la Cruz Roja muy bien está la sede de las enseñanzas del maestro Joel Kuhl exacto a todos los he llevado la ONU la ONU bueno cantidad de cosas muy bien y esto si no han ido lo pueden sacar por deducción tiene relación con las cuatro ciudades anteriores ¿ah? Tokio Tokio más ciudades ígneas Brasilia 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 eso es algo digno de conocerse ustedes lo tienen en fronteras cuando pasen los todas las pandemias y todas las cuarentenas váyanse a Brasilia hay mucho que ver allí esto México y esto ¿qué es? el ángel de la independencia ¿quién es el ángel de la independencia? no victory victory si es victory bien ¿y esta? ciudad de Buenos Aires Anabel 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 ven acá ya va díselo por el micrófono Anabel dale el micrófonito ¿qué fue lo que dijiste? no me equivoqué pensé que era Montevideo pero a los demás no les hará gracia porque no entienden que aquí hay como una competencia una rivalidad ¿verdad? dicen que no ¿cómo que en la metafísica no? si Miguel Martínez se murió desencarnó diciéndole cosas a los uruguayos ¿qué quiere que me dé? y él era metafísica cuando daba las actividades allá en Montevideo Miguel Martínez les decía y díganme ¿qué retiro etérico hay aquí? y díganme ¿qué enclave de qué maestro? y aquí cae nieve y qué cordillera hay aquí ay no y aquí está el Cristo de los Andes ¿cómo? pero papá es la misma inmaculada que es la virgen de Luján ¿qué quiere que te diga? pero eso lo hacía Miguel Martínez no lo hago yo pues yo quiero que me sigan invitando a dar conferencia en Montevideo bien ¿qué pasa con Buenos Aires? cosas curiosas eso no está allí porque estoy en Buenos Aires para que no me vayan a echar entonces metí a Buenos Aires la principal y primera editorial de temas esotéricos y la más importante y todavía lo sigue siendo de temas espirituales es la Kier en Buenos Aires cuando en Francia estaban descubriendo algo que fue muy adelantado para la época desde el punto de vista espiritual el espiritismo todas las escuelas espiritistas abrieron en Buenos Aires cuando en el mundo se descubrió el vegetarianismo los mejores restaurantes yo los llegué a ver y las casas aquí hubo que todavía lo llaman la esquina de las flores que es todo vegetarianismo cuando en ninguna parte habían fundado las organizaciones de Blavatsky en Buenos Aires ya la habían todas las escuelas espirituales del momento antes de la entrada de la nueva era fueron aquí en Buenos Aires por supuesto después vino la nueva era y Caracas indudablemente se convirtió en un sitio que fue el enclave no hay duda eso no lo discute nadie pero fíjense que también de poco tiempo para acá todo lo que estaba en Caracas se tuvo que venir a Buenos Aires incluso es una de las ciudades donde hay más venezolanos en el mundo entero bien y la otra ciudad Madrid Madrid muy bien igual Madrid es un foco de la llama violeta allí se gestaron muchísimas cosas que sería larguísimo enumerar muy bien y un papa también que salió de Buenos Aires sí ah sí que lindo bien bueno el fuego también está en los centros del ser humano como los chakras eso es puro fuego es el fuego dentro del ser humano se genera fuego sagrado cuando el sacerdocio de la orden del arcángel Sathquiel y el ser humano devoto medita cuando usted medita se está generando fuego cuando contempla Dios está generando fuego cuando ora cuando decreta cuando oficia servicios es servicial da clases de metafísica bendice el bien perdona toda maldad calificación de la energía negativamente asiste a personas con apariencias de enfermedades ayuda a redimir las energías mal calificadas de personas depresos en las cárceles y socorre a la gente en las villas miseria usted está generando fuego miren que importante es todo esto dime digo cuando uno está pasando por alguna apariencia el cuerpo de forma natural genera fuego levanta la temperatura y eso elimina yo me quiero desayunar con lo que tú te desayunaste hoy porque también estás inteligentísimo hoy aquí les he puesto algunos seres de fuego puro a ver si me dicen quiénes son y hacen bingo muy bien amida fuego puro es la luz que fuego quién más el señor helios uy no me prendió sigue la señora besta quién más tor tor porque el señor del relámpago del rayo también sí quién sigue apolo por qué el dios de la luz también sí exactamente y saratón bueno pueden llenar bingo en la tarjetita muy bien y personajes maestros de los que nosotros conocemos que tienen una relación muy estrecha con el fuego sagrado veamos la señora la señora estesia la madre dice bingo en la tarjetita y no me van a cantar completo tienen que cantar completo como es dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón bueno pero tendríamos que comunicarnos con los uruguayos si están reunidos a ver si también están haciendo dale campeón muy bien instrumentos que generan fuego vamos a ver si me saben vamos a ver si me llenan la tarjetita la flauta la flauta la flauta transversa se le llama flauta de boom boom o flauta transversa ¿qué más? no ah ¿cómo? no es eléctrico las ondas Marte no bien que a lo mejor nunca habían visto el instrumento bien ¿esto? ¿cómo que un pia? un clavicón sí un clavicémbalo ¿qué es esto? un sintetizador ¿esto? y esto pero no es el arpa paraguaya arpa clásica se le dice el arpa hay que diferenciar entre el arpa criolla y el arpa clásica ¿la tocaba a Guy Ballard? no Guy Ballard no la esposa 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 pégale hay una foto hay una foto que está con la ella no él Lotto Ballard tocaba el arpa porque sabía que tenía fuerza ígnea ¿me entiende? ¿y quién tocaba la flauta? Krishna ¿y quién tocaba el violín? San Germán y también tocaba el clavicín ¿me entiende? bueno bien personajes del fuego sagrado vamos a ver si me llena la tarjetita ah nos vieron Melquisedec no tiene los nombres ya va ¿quién era Melquisedec? vamos a ver si me llenan la tarjetita ¿dónde aparece? en el antiguo testamento como uno de los primeros sacerdotes después tenemos Moisés ¿qué pasó con Moisés? ¿qué relación tuvo con el fuego? Moisés fue que dio todo el fuego en la salsa del monte si hay niño ¡oh! un aplauso dale campeón dale campeón pero cántame el dale campeón completo que me gusta hasta ahí ya es repetitivo bueno ¿quién es él? ya saben Elía ¿qué pasó con él? le recogí un carro de fuego es un remis se pidió un remis el colectivo el colectivo 12 el colectivo 12 o el carro de fuego se llamó un Uber nadie todos hemos dicho se lo llevó un carro de fuego o ascendió un carro de fuego y él dice lo recogió como que estaba en una esquina ¿qué pasó con él? ¿qué relación con el fuego sagrado? dilo pues dilo dale dale el micrófono ahí para que no digan que estás monopolizando la actividad mandó a construir el templo de Jerusalén muy bien ¿y por qué que tiene relación eso con el fuego? en el templo está el sagrario o el ¿cómo se le dice? la parte sagrada donde está el anclaje del fuego el santo santoro ¿qué hay en el santo santoro? la llama sagrada pero no digo yo que está más inteligente que nunca un aplauso dale campeón vamos la verdad me estoy quedando el carro de fuego bien esta está más fácil de esa hora ¿qué pasó ella con el fuego? bien descubrió el radio en el polón y los elementos radiactivos saben que ella dormía con una botellita ígnea que se iluminaba toda la noche y que todavía no se puede acercar uno ni a sus libros ni a su cama ni a nada porque está cargado del fuego sagrado no sé la tumba porque yo visito la tumba mucho está en París y allí no sé si su cuerpo tiene la radiación pero yo me le acerco y me tomo muchas fotos con ella porque me encanta muy bien Tomás Alva Edison ¿qué pasó con él? entre otras cosas no la electricidad no la descubrió él ¿quién descubrió la electricidad? mía desarrolló la bombilla la bombilla eléctrica casi la mitad de las cosas que utilizamos para el diario vivir las inventó él entre otras cosas la bombilla para iluminarse los primeros tocadiscos eran unos conos pero todo lo quiero enfocar al fuego sagrado la luz la lamparita la luz la luz dime tú mantenía correspondencia con el coronel Olcott eso sí niño dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón tenemos que abrir una investigación algo pasó porque cuando tú estás dando las actividades ¿verdad? Leonardo Vizzani no participa y ahora mira se tragó un loro desayunó loro botó una muy linda noche que lo preparó mira qué bien bueno vamos a ver si es el último sí Damián Damián dale Damián el único que se viste es el que desarrolló el láser el rayo láser que es la esencia del fuego sagrado no le hagan hacer un dale campeón dale campeón total que yo venía hoy místico porque iba a dar una actividad muy serio del sacerdoso y resulta que esto se ha vuelto un relajo muy bien Añi en sáncrito quiere decir fuego imagínate tú y es personificación del fuego sagrado director cósmico del elemento fuego cósmico porque los directores para la tierra ¿quiénes son? Helios Helios no siquiera para la tierra sino para todo el sistema su apariencia es con dos rostros ya lo van a ver uno benéfico o creador y otro consumidor ¿a qué se parece esto? a lo que dale a la caputo mira Fernando también te vamos a abrir una investigación aquí la caputo porque tú te fuiste está muy inteligente al principio la primera de Apó donde hablaba el tibetano donde hablaba de el fuego era vida y muerte exactamente esas son las dos caras de Añi muy bien de su cuerpo emanan siete pares de brazos que son los siete rayos siete auspiciosos y siete detractores o sea la parte negativa del rayo y la parte positiva de los rayos posee tres piernas simbólicas de sus tres aspectos síntesis de los tres fuegos ya nos estamos preparando para la próxima actividad de fuego que tiene que ver también mucho con sacerdocio porque estamos llevando estas actividades paralelas pero en puntos nos vamos a empezar a unir y aquí ya les estoy preparando la próxima actividad sobre el fuego tres fuegos cósmicos simbolizados por sus tres hijos pavaca el primer fuego electrónico azul váyanse memorizando los fuegos cósmicos o el yo soy sushi parece lo que uno come en los restaurantes japoneses sushi el segundo fuego solar dorado o el cristo interno pavamana el tercer fuego friccional rosa o las envolturas inferiores la llave tonal del señor añe se encuentra en la cabalgata de las valquirias de ríjar y música o danza ritual del fuego del amor brujo de manuel de falla escogí la última porque retrata el fuego y con esa actividad pues hasta luego porque no le puedo poner fin porque esta actividad no se termina todavía vamos a escuchar entonces la llave tonal de el señor añe danza ritual del fuego de manuel de falla compositor español del nacionalismo musical español y por favor no se metan con los uruguayos por lo que voy a decir ahora que a donde se vino a vivir y donde desencarnó falla fue en la Argentina en Córdoba sin hacer ninguna alusión a ningún otro país bueno muy bien aquí tienen a Añi está lindo ¿verdad? vamos a ver si Fran Alvarado nos los pinta ¿verdad? las dos caras son simbólicas ¿no? y los brazos también que lindo ¿no? bueno llaves tonales del fuego sagrado danza ritual del fuego de el amor brujo esto es una pieza de cierta de bastante importancia de de ciertos de bastantes compases por decirlo de alguna manera que es para mezzo 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 soprano o soprano puede ser también con partes orquestales y muchas de ellas que se bailan vamos a ver la danza ritual del fuego bailado y es de Manuel de Falla del o sea más español que él bueno tuvo un grupo de compositores del nacionalismo musical español como fueron Albenis Granados pero por supuesto Manuel de Falla se destaca muchísimo y él tenía una afección vino a hacer unos conciertos a dirigir unos conciertos en el teatro Colón y le dijeron que lo mejor para su afección era irse a Córdoba que Altagracia ya ha ido bastantes veces a Altagracia y ahí entregó su corriente de vida pero no se quedó allí por supuesto lo repatriaron y está en la catedral de Cádiz pero a mí me impresiona mucho que haya estado aquí viviendo aquí y la otra ya voy a detonar la cabalgata de las Valkirias ya tendremos oportunidad de escucharla en otra actividad pero hoy vamos a escuchar pues la danza ritual del fuego del amor brujo de Manuel de Falla gracias de las Valkirias y la otra de las Valkirias y la otra ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!